Es interesante escuchar a Roy Orbison que justo está diciendo que ella es un misterio para mí y ella podría ser la política, si hablamos de política podríamos hablar de la política de alianzas de algunos partidos podría ser un misterio también las internas que se viven en algunos lugares de los distintos partidos políticos y por supuesto en un rato vamos a hablar con Gustavo Tubio sobre la interna del peronismo una charla que tuvimos hace unos días sobre lo que está pasando en el peronismo y ahora quiero hablar un poco porque es noticia de lo que está pasando en el radicalismo en el radicalismo a nivel nacional y particularmente como es su consecuencia trae la discusión que se da a nivel local en la provincia de Córdoba una provincia muy importante para el partido radical históricamente con grandes dirigentes que han salido de esa provincia desde un presidente de la nación hasta los dirigentes locales de suma importancia candidatos a presidentes también de la provincia, en fin, lo que estaba Eduardo Anceló bueno, muchísimos dirigentes importantes ha dado el radicalismo a lo largo de su historia en la provincia de Córdoba y estamos comunicados con Diego Mestre en este caso que está comunicado telefónicamente con nosotros ahí vía Zoom, utilizando toda la tecnología gracias Diego por este rato de charla, ¿cómo andás? muy bien, muy bien, gracias a ustedes por comunicarse, un gusto igualmente, el gusto realmente es nuestro porque nos sirve salir un poco del ombliguismo de la ciudad de Buenos Aires entender el país también desde las provincias es muy bueno para quienes nos está faltando escuchar muchas veces lo que pasa en la provincia porque son datos claves, y voy a arrancar con un tema que es noticia que quizás por ahí la gente no está muy en tema pero que tiene que ver con el partido radical y cómo esta situación de crisis y de debate hacia dónde va el partido a nivel nacional es decir, si va en alianza con la Libertad Avanza o el partido radical sigue acompañando en muchos casos a la Libertad Avanza en el Congreso y si está bien o no eso, eso genera grandes debates a nivel nacional ¿cómo está impactando esa pelea, esa disputa, esa discusión en la provincia de Córdoba? Bueno, es una gran pregunta porque marca a las claras el gran desafío que tiene el radicalismo no solo de la provincia de Córdoba, sino el radicalismo nacional hoy estamos viendo casualmente que esta es una discusión que se está dando en el seno del propio bloque de diputados de la Unión Cívica Radical donde están debatiendo, donde están a punto de decidir qué va a pasar con esos cuatro diputados radicales que posibilitaron el veto del presidente Milley ni más ni menos que a un proyecto que había sido de la Unión Cívica Radical en relación a los jubilados y en relación también al financiamiento de las universidades con lo cual son dos temas centrales para el ideario para los valores del radicalismo de siempre y yo creo que ahí está una decisión que tiene que ser muy clara no solamente en cuanto al bloque que yo creo que los tienen que echar directamente porque esos cuatro diputados nacionales que fueron elegidos por la Unión Cívica Radical ya no representan al radicalismo está claro que están representando al presidente Milley están representando a la Libertad Avanza lo dicen abiertamente ante cualquier medio de comunicación y lo dijeron en la Cámara de Diputados y con su voto fundamentalmente entonces yo creo que ahí hay una decisión muy importante que va a tener que tomar el bloque como así también lo va a tener que tomar el Tribunal de Disciplina de la Unión Cívica Radical Nacional porque tienen una causa abierta estos cuatro diputados teniendo en cuenta esa actitud que han tomado bueno, a partir de ahí obviamente que es una discusión central en la Unión Cívica Radical de cara a las elecciones que se vienen el año que viene el año que viene vamos a renovar diputados nacionales y senadores nacionales en muchas provincias y obviamente ahí va a estar puesta la discusión desde mi punto de vista y creo yo que la gran mayoría de la Unión Cívica Radical nosotros lo estamos diciendo con toda claridad ni somos kirchneristas y nunca lo hemos sido y lo hemos combatido al kirchnerismo las pruebas están pero tampoco representamos a esta derecha reaccionaria que representa a Javier Milay entonces ni una cosa ni la otra somos la Unión Cívica Radical y creo que el gran desafío es construir un espacio donde se representen las ideas y los valores del radicalismo un espacio de centro un espacio que podamos pasar por el medio en el sentido de hacerle entender al electorado que no somos ni una cosa ni la otra que no se puede elegir con dos facciones que son como si funcionan como antípodas porque no se puede ir de un extremo al otro y que eso no nos representa los radicales en lo más mínimo En Córdoba pasó algo particular con dos diputados el caso de Soledad Carrizo y el caso del propio presidente del bloque de Loredo que se manifestaron sobre todo Carrizo últimamente muy a favor de Milay y acompañaron todo lo que pudieron acompañar salvo de Loredo en la última votación que más que por convicción me parece por necesidad no pudo expresar su voluntad porque si no se le iba a complicar de más vos como cordobés y que en su momento también fuiste impulsor de la candidatura de Carrizo o por lo menos tu espacio no quiero personalizar el tema y después Carrizo decidió abandonar ese espacio interno corregime si no es así ¿cómo ves este proceso? ¿y por qué crees que estos diputados toman esta postura hoy? Y lo veo no lo veo bien digamos el proceso claramente lo que vos estás diciendo está igual en la realidad yo los veo demasiado alineados al gobierno nacional y una cosa es acompañar de modo parlamentario los proyectos que estén bien y otra cosa es ya dar señales políticas de querer o pretender una alianza electoral el año que viene porque en el fondo lo que pasa con esas actitudes de algunos diputados nacionales es esto intentan seguir en las cámaras ser reelegidos nuevamente eventualmente con un acuerdo con la libertad avanza bueno yo creo que esos diputados que están haciendo eso están profundamente equivocados porque eso no representa el radicalismo y yo creo que ahí está una decisión central que tiene que ver con el resurgir del radicalismo no importa cuántos quedemos lo importante es que seamos fieles a nuestra historia contame Diego vos lo decías al principio con dirigentes como Ilia como Alfonsín tantos dirigentes importantes del radicalismo que han gobernado el país que han gobernado provincias imagínense si hoy esas personas estuvieran avalando un eventual acuerdo con la derecha reaccionaria y antidemocrática diría yo que representa Javier Milay me parece que estamos muy lejos de eso insisto con este tema porque me parece que es central de cara a lo que viene y quería llevarlo a Córdoba a lo que está pasando en Córdoba porque también he escuchado a dirigentes locales hablar directamente sin pelos en la lengua de alianzas con la libertad avanza una diputada provincial creo la semana pasada fue muy clara en un reportaje manifestando su oposición a quienes como vos decían que la UCR no tenía nada que ver con la libertad avanza más allá de que se puede obviamente acompañar puntualmente pero esta mujer hablaba directamente de alianzas electorales en vista a 2025 esto como está afectando la provincia esto es una división que también se ve fuerte o son voces aisladas no, no, no se ve fuerte se ve fuerte también el radicalismo de la provincia de Córdoba ha renovado sus autoridades hace pocas semanas se renovó todas las autoridades del comité provincia los comités departamentales y también por supuesto los congresales en nuestro caso lo que establece la carta orgánica provincial es que el congreso provincial es el órgano partidario que tiene la facultad de decidir las alianzas electorales con lo cual ese órgano electoral va a ser vital la discusión que se pueda dar el año que viene cuando algunos sectores sobre todo los que están vinculados a De Loredo pretendan como pareciera ser ir en una alianza electoral con la libertad avanza ahí va a haber una discusión muy a fondo y nosotros estamos convencidos que esa discusión hay que darla y que tenemos elementos suficientes y contundentes para para que prevalezca la posición de que el radicalismo no tiene nada que ver con la libertad avanza absolutamente nada contame algo vos sos convencional nacional pero sigo un segundito nomás en Córdoba el poroteo en ese congreso que define la política de alianzas locales en Córdoba ¿cómo da? bueno está bastante parejo por lo que pudimos observar pero bueno yo creo que como pasa con la política hay que hay que ver el devenir de los sucesos ¿no? ver cómo se van dando las cosas y esperar al año que viene cuando se ya estemos más cerca digamos de junio que es la fecha de presentación de las alianzas y de las candidaturas para las PASO si es que todavía tenemos PASO con lo cual seguramente que en abril o en mayo vamos a poder tener un panorama más claro de ese poroteo por dónde va a ir ahora vos te das cuenta Diego que lo que me estás diciendo y tenés toda la razón del mundo tiene que ver también con bueno acompañará la suerte del gobierno de mi ley a lo que decían los congresales en este caso de Córdoba si a mi ley le va bien supongo que la balanza se inclinará a los que quieren hacer alianza con la libertad avanza y si le va mal los que estarán más de tu lado ahora esto te habla de una crisis de identidad del partido a nivel provincial y que se extiende a nivel nacional pero tremenda absolutamente desde eso es lo que estamos hablando casualmente de una crisis de identidad y que tenemos que hacer honor a nuestra historia entonces a eso me refería yo con dar una discusión a fondo y a eso me refería también cuando decía de que no importa si tenemos que ser menos no importa en este caso que el bloque de diputados nacionales del radicalismo se vea reducido en su número en la medida en que representemos el ideario los valores los principios que tiene el radicalismo me parece que esto es central es el gran desafío y hace casualmente a la identidad del radicalismo sin ningún lugar a duda que así va a ser y esta discusión que se está dando en el congreso en materia del bloque que hay una postura que intentaría de alguna manera poder calmar un poco los ánimos que tiene que ver con bueno una suerte de promesa de no acompañar al gobierno salvo que se modifique la ecuación del déficit fiscal una cosa medio lavada eso como lo ves vos esa posibilidad no no lo veo no veo no veo porque acá ya está claro está claro que están representando más a la libertad de avanza que a la unión cívica radical y cómo se puede estar en un mismo bloque con diputados que ya públicamente lo han expresado se podría decir también que son como topos de la libertad de avanza dentro del bloque de la unión cívica radical entonces eso no se puede permitir eso no se puede permitir y yo insisto con esto me parece que es un tema que no es menor acá se había pronunciado el comité nacional se había pronunciado la mesa de la convención nacional se le había solicitado a los diputados nacionales que votaran de esa manera y desoyeron a los órganos partidarios con lo cual me parece que es más que claro lo que tiene que hacer el tribunal de disciplina a nivel partidario y lo que tienen que hacer las autoridades de bloque en relación a estos cuatro diputados Diego ¿cómo acompañó el radicalismo en Córdoba todas las manifestaciones que tuvieron que ver con la defensa de la educación pública de las universidades el no al veto presidencial en esta materia ¿cómo se está desarrollando y cómo lo viste allá? masivamente masivamente como ha sido en todo el país bueno Córdoba tiene una situación particular ¿no? acá se dio la reforma del 18 acá el radicalismo vía ese brazo estudiantil que es la franja morada gobierna muchas muchas facultades el rectorado de la universidad nacional de Córdoba también es decir hay una injerencia muy grande del radicalismo y para nosotros es muy representativo lo que implica la universidad nacional bueno vos lo decías al principio nombraste presidentes cordobeses radicales como fue el caso de Arturo Ilia y ahí tengo que decir lo que hizo Ilia como presidente el 24% del presupuesto iba destinado a educación convencido de que el futuro del país está allí casualmente en la educación en la ciencia en la tecnología en la formación en la posibilidad que tienen los que menos tienen valga la redundancia de poder formarse y poder hacerse un futuro bueno en este caso vemos un gobierno que lo que está intentando hacer es desfinanciar a las universidades públicas más allá que el presidente haya dicho públicamente de que no quiere modificar que la universidad sea pública ni sea gratuita lo concreto y lo real es que la estás desfinanciando entonces eso no hace un buen funcionamiento de algo tan importante como es la educación superior en la Argentina ¿cuál crees que es el objetivo de mi ley? ¿un objetivo ideológico un objetivo financiero en función de no modificar eso que muestra como exitoso que es el equilibrio fiscal? ¿por dónde viene? Yo creo que las dos cosas primero su obsesión casi única diría yo por reducir el déficit fiscal intentando hacer bueno un ajuste y reducir gastos pero uno cuando toma esa decisión tiene que hacerlo de buena manera yo estoy de acuerdo en que haya que reducir el déficit fiscal y creo que eso es uno de los elementos que ha posibilitado que la inflación se vaya a las nubes pero lo que digo es que de esta manera quien lo está haciendo no es la no es la mejor manera evidentemente y ni hablar de lo que tiene que ver con con desfinanciar a las universidades públicas y nacionales creo que también hay una cuestión ideológica creo yo ¿no? no sé si es una cuestión personal también de algún resentimiento que pueda llegar a tener él la verdad que eso lo desconozco lo que sí sé es que tiene una decisión política absolutamente equivocada y me parece bien lo que se está haciendo en todo el país que es salir expresarse y sobre todo luchar que esto sea una lucha permanente por tener una educación pública de calidad que realmente posibilite que los que menos tienen se puedan formar y que puedan tener un futuro mejor Diego te agradezco esta charla en realidad quedaron 800 temas pendientes pero bueno vamos de apartes así que si te parece bien establecamos más seguido contacto para tratar otros temas porque vos fuiste diputado nacional hay varios temas que tienen que ver ahora bueno se está reformando el código penal y es muy interesante porque vos trabajaste en ese sentido así que en cualquier momento también podemos tocar ese tema y otros temas también que tienen que ver con la provincia pero bueno como no como no va a ser un gusto a disposición para cuando ustedes así lo estimen un gusto te mando un abrazo gracias estuvimos comunicados y charlando con Diego Mestre Diego es convencional nacional de la unión cívica radical la convención nacional de la unión cívica radical entre otras cosas decide la política de alianza del partido quien es presidente de la convención hoy es el hermano de Manes es Facundo Manes y tiene bueno por supuesto importantes tareas que tienen que ver con esto con definir en algún momento si se reúne la convención y cuando se debatan políticas de alianza a nivel nacional qué hace el partido nada menos qué hace el partido radical si se mantiene radical o si se termina juntando con ni siquiera primos lejanos como podría ser la libertad avanzado el PRO que llevó al radicalismo a problemas bastante importantes la última alianza que hizo que cambiemos con el PRO que sabemos cómo terminó estas alianzas contra Natura terminan como todo lo que es contra Natura contra la vida en este caso atentando contra la vida del partido cosa que vemos hoy por hoy que ya ni siquiera es un satélite del PRO el partido radical sino que es una nave perdida que no encuentra su capitán Beto así que bueno así estamos vamos a ver